Gloria a Dios, amén. Ahora les invito a ponerse todos de pie, los hermanos y hermanas, y levantemos todas vuestras manos para el Señor. Ya tenemos presente al siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. La iglesia le recibe con fuerte aplauso para Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, da gloria a Dios, glorifica, glorifica al Creador, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor, amén. Todo digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Saludos a todos los presentes, a los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesucristo, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, lunes 9 de octubre 2023, para adoctrinar la iglesia del Señor Jesús, amén. Gloria, Señor, ¿quién vive? Viva. A su nombre. Gloria, Señor. Aleluya. Vamos a orar un momentito, vamos a orar también por la paz de Jerusalén. Gloria, Señor, aleluya. Bienaventurados los que aman a Israel, dice la Biblia, amén. Y el que ama a Israel, ora por Israel y bendice a Israel, amén. Hay que ser bien despiertos para poder nosotros tener la vida eterna, amén. Y recibir bendiciones también. Usted bendice a Israel, Dios te bendice a usted y a Israel también. Usted maldice a Israel, Dios te maldice a usted y a Israel lo sigue bendiciendo. Gloria al Señor. Porque Israel es el pueblo de Dios del Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Levantemos nuestras manos, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición, mi Dios, en el nombre de Jesús. su gloria de olor a dios aquí estamos señor en tu casa oración orando a ti señor para pedirte la bendición de este pueblo con la bendición la salvación de las almas señor salva dios mío muchas almas señor en el perú y en todo el mundo mi dios en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios ahora por todos los hombres por lo que está en eminencia para que el conocimiento de la verdad y sean salvos y señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios bendice a todos bendice señor bendice la iglesia pende otra cosecha aquí en todo lugar santifica a tu pueblo señor y adiós en nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida aleluya 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 nuestra ropa esté en blanquecía para el día de tu venida sí señor confirma la bendición para todos en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a tempea aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria 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 a dios aleluya aleluya gracias padres gracias hijos de albin santos y reprendo demonios sal demonios sal demonios sal demonios salgan del nombre de jesús gracias señor amén y amén gloria a Dios, tomen asiento siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia pente, usted lo cosecha reunidos en la presencia de Dios, amén gloria al Señor continuando con el culto de hoy el día de hoy lunes invitamos al coro de señoras que trae especial para Dios, signos para nuestro paz en la semana, gloria al Señor aleluya gloria al Señor de moda gracias al Señor demogracia demogracia señor demogracia demogracia por su amor por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador y tu hermano demogracia las alabanzas a Cristo el Salvador y tu oyente demogracia demogracia las alabanzas las alabanzas ¿por qué no? las alabanzas las alabanzas a Cristo el Salvador amén la alabanzas la alabanzas la alabanzas